22 horas con 12 minutos, gracias por acompañarnos, gracias por estar junto a Villara Televisión. Esto es la noche al día y nosotros vamos a hablar de temas que le están preocupando a las personas y hemos escuchado mucho, por ejemplo, el tema de la utilización del 15% del segundo aguinaldo en la utilización de productos nacionales. Esto se ha establecido, está en norma y corresponde a la aplicación. Para que sea más fácil y que se pueda llegar a todas las personas, por un lado se tiene la aplicación, el registro, pero también las ferias que permitan la adquisición de estos productos nacionales. Está con nosotros hoy el viceministro de Comercio Interno, Fernando Piñarrita, en los estudios. Es un gusto que nos acompañe, bienvenido, viceministro. Muchas gracias, Gabriel, el gusto es mío estar en este programa de noche al día. Es un gusto hablar de este tema. Primero, si me permite abordar así de manera general, el requisito es el tema de la adquisición de productos nacionales. Sí, así es. El decreto supremo 3747, justamente en una de sus disposiciones, indica que el 15% del segundo aguinaldo, a quienes les corresponde, lo dirigen a la producción nacional. Y justamente nuestro ministerio está en la tarea de articular esa producción nacional con este sistema. De hecho, ya se han registrado, ha habido respuesta, tenemos entendido, de las empresas. Hasta el día de hoy tengo entendido que se habían sobrepasado las 900 y empresas, más de 900 empresas registradas, de las cuales más de 500 se han habilitado, porque hay un proceso de habilitación. Y cerca de 13 mil productos que están habilitados, y esta masa va creciendo, esta base de datos va creciendo. Entonces, sí, conforme las empresas también se sigan registrando, y eso está totalmente vierto, y más bien aprovecho la oportunidad de exhortar e invitar a las empresas nacionales a que se inscriban en la plataforma que es www.guinaldo.go.bo. Es una inscripción sumamente sencilla, tienen que llenar un formulario, y de esa manera incrementar la base de datos de empresas y de productos que pongan a disposición la oferta de estos productos. ¿Qué necesita la empresa? Digamos, yo estoy en el departamento de Oruro, ¿puedo estar en cualquier región, tener presencia nacional o también puedo tener presencia local? El registro es nacional, es decir, cualquier empresa puede vender en cualquier punto del país. Si se exhorta que haya una articulación local también, por ejemplo, una empresa de Tupisa que quiera vender en Tupisa, puede hacerlo, pero también tiene opción de vender a nivel nacional conforme a los puntos de venta que vaya registrando la plataforma. Ahí están. ¿Requisito, otro requisito más? Requisitos, los que establece el decreto, que es tener el NIT y contar con una cuenta del Banco Unión, porque es a través de la plataforma del Banco Unión que se hacen los pagos. Y luego el registro, ¿no? El registro del formulario, donde ahí se consignan los datos generales de la empresa. Muy importante el número del teléfono, porque la aplicación se descarga al celular. Y el listado de los productos, que son la base de la oferta. ¿Tienen que ser productos nacionales, hechos en Bolivia? ¿Hay algún tipo de especificaciones en eso? El instructivo que hemos sacado con el ministerio establece que son productos hechos en Bolivia, que de preferencia deben tener componentes nacionales, pero también está abierto a aquellos productos que tienen cierto porcentaje de producto importado, porque muchas veces importa materia prima. Pero esencialmente lo que tratamos es de promocionar la producción nacional y mientras más componente nacional tenga mejor, pero está abierto a todos esos productos conforme a la definición del instructivo. Son productos, ¿no? Así es. Son productos, no son servicios. No, son productos. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las personas, viceministro, con quienes tienen que adquirir? Porque ahí está un poco la confusión y a partir de ello me decía, sí, vamos a lanzar la experiencia en tres regiones. Así es. Bueno, el beneficiario va a recibir en su número de celular el mensaje que le permite hacer la descarga de la aplicación. Por cierto, el comprador puede usar un celular de cualquier tipo, no es necesario que sea un celular inteligente. Sí, los vendedores necesitan un celular específico. Y esta aplicación se la puede usar durante prácticamente todo el año. En el celular, de manera virtual, se abona el 15%. Y con esta aplicación se puede comprar de todos los puntos de venta que estén registrados. Pero también nosotros estamos implementando ferias a nivel nacional para poder articular de mejor forma la oferta y la demanda. Y vamos a comenzar esta semana en La Paz, El Alto y Chuquisaca. En La Paz va a ser en la Expoferia, aquí en Chuquiago Marca. En El Alto, en el Polideportivo. Y en Chuquisaca hay un polifuncional también que está disponible. Y se va a comenzar desde las 4 de la tarde del miércoles. En La Paz y El Alto son 10 días y en Chuquisaca 5 días. Y a partir de la próxima semana comenzaremos en el resto de los departamentos. Cochabamba, Santa Cruz y el resto de los departamentos. Eso sí. Estas ferias permiten explicar también a las personas porque siempre hay un tema de confusión, ¿no? Del registro. Me bajo la aplicación y ahora qué hago. ¿Cómo compro de manera virtual? Porque prácticamente es eso de ser ministro. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto vamos a tener gente que va a asistir tanto a los compradores como a los vendedores. Este es un sistema nuevo. Pero es algo que tal vez sea único en la región y se ha hecho en tiempo récord. Es un sistema hecho por bolivianos, por Agetic. Y asimismo en la plataforma del doble guinaldo están los tutoriales donde las personas pueden consultarlo en el momento que necesiten absorber sus dudas, pero nosotros vamos a apoyar a que la gente pueda efectuar sus transacciones sin problemas. Efectuar las transacciones. ¿Primera vez que se realiza eso, ministro? Sí, es algo novedoso, pero nosotros hemos visto funcionar el sistema, hemos apoyado a hacer algunas transacciones y el sistema funciona sin mayor interés. ¿Todavía no comenzaron con las transacciones? Sí, desde el 2 o 3 de enero ya se ha abierto el sistema y tenemos registros de que el 3 o el 4 de enero ya comenzaron a hacerse transacciones. O sea, ¿ya se han realizado las transacciones? Sí, ya se han comenzado a realizar transacciones. ¿Hay un porcentaje de ello? No tengo el dato en este momento, pero sí sabemos que se han realizado desde el 3 o 4 ya transacciones en los puntos de venta que las empresas habilitadas han podido registrar. Porque hay puntos habilitados y esto nos señala la aplicación también. Sí, a medida que se van habilitando las empresas y los puntos de venta, también la misma base de datos en un sistema geográfico, o de geo es referenciado, perdón, se van marcando las empresas, los puntos donde se puede ir a comprar. ¿Y lo que uno ha gastado, si requiere, se registra? Por supuesto, por supuesto. El que tiene la aplicación, el beneficiario va a tener un registro diario de los gastos que va haciendo, pero también el comprador puede ver cuál es el saldo que tiene el beneficiario, perdón, el vendedor puede ver eso para estar seguro de que tiene quien le va a comprar el saldo respectivo. Eso le iba a preguntar, como sé que tiene el monto adecuado. Ahora, esto me decía Viceministro, ¿es durante la gestión 2019? No está cerrado, no está cerrado. Suponemos que durante este año, buena parte del año, de manera cómoda, los beneficiarios van a poder comprar con la aplicación. O sea, no existe. No hay una fecha de cierre. Solo comenzó. Así es, así es, así es. Entonces, ya uno puede adquirir. Sí. Y ya ha habido interrogantes, ¿cómo se están llevando adelante estas primeras acciones? Sí, en AGETIC nosotros estamos en una constante capacitación, además hemos abierto cerca de 15 puntos a nivel nacional, donde estamos apoyando a la gente que se registra, pero también estamos dando asistencia a quienes desean hacer consultas. Hay consultas relacionadas con la compra, hay consultas relacionadas con la venta, y también las consultas que ya han ido bajando de intensidad respecto a los empleadores, a cómo van a ser los depósitos, cómo van a articular las planillas. Es un sistema que tiene sus componentes. Es el componente del pago del beneficio, el componente que se refiere a los compradores y el componente que se refiere a los vendedores. Y claro, hay un porcentaje, porque de hecho, los servidores públicos están automáticamente registrados en esto, ¿no? Sí, sobre todo del nivel central ha sido fácil el registro, porque es una transferencia de información sobre las planillas, pero muchas entidades autónomas, tanto regionales como municipales, han tenido que cargar en la plataforma las planillas. No es difícil, y aquellas empresas privadas que han decidido adscribirse al sistema para tener la facilidad del pago. De todas maneras, la plataforma tiene formularios de ingreso para cargar la información, y esa información es la que se utiliza para articular la compra con la venta. Ah, ok. Dice el ministro, ahora me dice, el miércoles empiezan con las ferias. Con las ferias, sí. ¿Van a llegar a todos los departamentos? ¿Estamos pensando solo capitales o se ha pensado en llegar más allá también? No, van a ser series de ferias en diferentes momentos y lugares del país, pero sí se está considerando también ciudades intermedias. Solo que estamos yendo por etapas conforme tenemos una masa crítica de registrados, para que podamos asegurar que haya la oferta respectiva. Y todo esto, ¿cómo está la producción boliviana, la producción nacional? ¿Usted cree toda esta parte del comercio y las ofertas que se tienen? Bueno, debido a que nuestra producción se ha incrementado más del 4.5%, hemos tenido el beneficio, bueno, quienes les ha tocado han tenido el beneficio del segundo guinalo. Entonces, el país está creciendo a más del 4.5%. Esa es una tasa de crecimiento muy buena. Las autoridades de economía siempre han resaltado que es la primera en Sudamérica. Y estamos creciendo a un buen ritmo. ¿Las empresas nacionales están creciendo también a ese ritmo? Bueno, el crecimiento del Producto Interno Bruto, aunque tiene una cierta heterogeneidad por rubros, muestra que en general estamos creciendo. Y estas políticas de apuntar al fortalecimiento de la compra de los productos nacionales, justamente dirigen la política que tengamos un efecto multiplicador. Al comprarle al país, lo que hacemos es apostar por nuestra economía y la generación de empleo. Y además, así como, aparte de este 15% que está claramente definido en el decreto, aprovechar la oportunidad para exhortar, para pedir, decirle a la población y resaltar la importancia de consumirle a nuestro país, consumirle a nuestro país, consumirle a producción nacional, nuestra producción nacional es variada. Al consumirle al país, al consumir los productos nacionales, apostamos por mantener esta hacienda de crecimiento, generar empleo y además fortalecer nuestra autoestima de los bolivianos. Hay indicadores, vice-ministro, que nos señalen cómo estamos en este tema del crecimiento de la producción nacional, de las empresas, del comercio en sí, de la adquisición, si estamos valorando luego el comprar lo hecho en Bolivia. Bueno, el crecimiento de los sectores tiene cierta heterogeneidad, pero la industria de la manufactura sí ha estado creciendo en los últimos años, además esto se evidencia con que los créditos productivos y los créditos de capital de operaciones han continuado también creciendo, entonces la economía en su conjunto está creciendo. La manufactura nacional es parte de los diferentes rubros que están en crecimiento y hay crecimiento a nivel de todos los rubros, unos con mayor intensidad que otros. Sí, por ejemplo, nuestras exportaciones han tenido un repunte interesante la pasada gestión de 2018 y no solamente han crecido en materia de exportaciones de hidrocarburos y de minerales, sino también en los productos no tradicionales, productos a base de soya, castaña, quinoa, han tenido un crecimiento. ¿Los alimentos, sobre todo? Sí. Hay buena aceptación. Así es, así es, así es. Hay buena aceptación, entonces, en los productos bolivianos. Así es. Viceministro, bueno, está claro, entonces, este miércoles arrancan las ferias para destinar ese 15% del segundo que dan la adquisición de estos productos nacionales, en La Paz, en El Alto y también en Chuquisaca, son los tres lugares donde van a arrancar con estas ferias. Y, bueno, ahí lo importante también es la misma capacitación, la ayuda, si es que tienen dudas todavía, la forma de utilizar los productos también se va a encontrar con esta ayuda directa en las ferias que arrancan este miércoles. Retiremos, por favor, los lugares. Viceministro, ¿dónde? ¿Cuántos días? Sí, en La Paz va a ser en el Chuquiago Marca, desde el 16 al 25, en el Alto, en el Polideportivo del Alto, igualmente en el mismo periodo del 16 al 24, y en Chuquisaca, en el Polifuncional de Chuquisaca, a partir del 25, o perdón, del 16 hasta el 21. Bueno, a tomar en cuenta estos espacios. Y la siguiente semana, probablemente el 23, arrancaremos con Cochabamba, Santa Cruz, y luego el resto de las ciudades del país. Así van a ir llegando a todo el país. ¿Y ciudades intermedias? Sí, y ciudades intermedias, así es. Muchísimas gracias, Viceministro. Siempre bienvenido, Juan Agustín. Muchas gracias. Gracias por la cobertura y nuevamente exhortar a nuestra población a consumir lo boliviano. Apostamos así en nuestro crecimiento sostenido. Muchísimas gracias. Fernando Peñarreta, Viceministro de Comercio Interior, nos visitó en los estudios. Vamos a una pausa. En instantes, retornamos. ¡Gracias!